¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Tenemos nuevo vistazo Funko Pop, en esta ocasión Satoru Goujo de Shujutsu Kaisen. Este pop es exclusivo de Chalice Collectibles. Por lo menos acá en Argentina todavía no lo he visto con el sticker Special Edition, pero imagino que es cuestión de tiempo hasta que empiece a llegar. Este pop viene protegido en un blister normal, de estos que cierran la presión por abajo y por arriba. En cuanto a la figura, lo que más va a destacar, en comparación a los otros Funko Pops de Goujo, es que este, por ejemplo, no trae la venta en los ojos. Después podemos verlo con el efecto este de poder en el brazo derecho, que sería de la imaginaria púrpura o vacío púrpura. Es todo un efecto como de rayo violeta medio transparente que rodea el brazo. Si miramos de cerca, su mano está perfectamente detallada, se le ven perfecto los cinco deditos. Después, en general, el cuerpo normal con el uniforme azul, las piernas bastante abiertas, se puede decir. En cuanto al calzado, podemos verlo con estos zapatos botita con un tono negro-gris. Un gris bastante oscurito, diría. Ya por la zona de la cabeza lo vemos con este pelo completamente revuelto. La primera impresión es un tono de pelo color blanco, pero si lo miramos detalladamente, tiene algún que otro detalle así, medio difuminado de violetita. Un violetita que pasa muy desapercibido, pero sí, está. Le caen algunos mechones del flequillo por la frente. Y bueno, ya en cuanto a los ojos, los vemos con un tono medio celeste turquesa. Y bueno, cejas completamente blancas. Este pop trae una base aparte para colocar, si queremos, en uno de sus pies, por si en una de esas no se mantiene parado solo. En cuanto al código DRM de la caja, aparece en un costado de la cabeza, abajo de la cabeza. Ahora que lo pienso, creo que este es mi único goyo por ahora. Estoy esperando el paquete de 4 de GameStop hace ya no sé cuántos meses, y parece que no va a llegar. Lamentablemente, a ese paquete se lo compré a la persona que le compré el Xianlong de 10 pulgadas, que nunca llegó. Así que no tengo muchas esperanzas de que en algún momento vaya a llegar. Pero bueno, a seguir esperando. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció esta figura. Ahora sí no tengo mucho más para agregar, yo con esto me despido. Un saludito para todos, y hasta luego.